Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. El día de hoy les tengo una sorpresa especial. Les tengo a una chica muy hermosa que se llama Cherry Chedar. Hola Cherry, ¿cómo estás? Hola, Steinmar. ¿Qué tal a todos? Bendiciones, feliz día. Oiga, pero ya que la tenemos aquí, muchachos, eso mejor dicho, vamos a corralarla. Ja, 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 ja. Yo quiero decir lo siguiente antes de empezar. Lo que pasa es que ella quiso hacer esta intromisión por la siguiente cuestión. Ahorita se van a escribir cartas Candy y Terry porque obviamente ella está cohibida, no la están dejando hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, lo que van a ver de cada, digamos, el párrafo de ella, la línea de ella y la mía, son simplemente las palabras más importantes de la carta, pero ustedes deben imaginar que las cartas son extensas. Se dijeron todo lo que se puedan imaginar, pero simplemente hay partes que son muy importantes. Lo más relevante es lo que está en cada parte de las cartas, pero es para que se imaginen que hubo muchísimo más cotorreo. Yo quiero preguntarle lo siguiente a Cherry. Yo la verdad no estoy de acuerdo que a Candy se le haya cohibido tanto porque es que esas son cosas de antaño. Miren, la verdad, yo les voy a contar una pequeña historia. Hace muchos años, para que una persona pudiera tener una relación de pareja, no solamente tenía que estar ahí detrás y demostrando que era buena persona, sino tenía que pedirle permiso a los papás, incluso para salir a la fiesta, ¿cómo es que le llaman en México? Bueno, discoteca la hicimos en mi país, pero aquí es que el antro. ¿Cómo es que se dice en España? Discoteca también, no sé, musical, pub, cosas por el estilo. Hay diversidad de cosas. Entonces, para poder salir con la chica, el hombre tenía que hacer tantas cosas. Y bueno, yo voy a decir lo siguiente, discúlpenme si soy de pronto un poco atrevido, pero creo que por esas características es que empezó a surgir lo del machismo y etcétera, porque el hombre tenía su rol. A mí me parece que hoy en día la mujer puede ser la que defina que quiere estar con el hombre. Que ella sea la que tome la iniciativa y no al revés. Yo digo que los tiempos cambian y si a una mujer le gustó a un hombre, va y se le acerca y le dice, oye, eso, eso y lo otro. O sea, ni como por qué tendría que ir donde la familia a pedir, ay, por favor, que es que me gusta su hijo. No, o sea, como que no. Pero bueno, para que vean lo que son los tiempos. A mí no me parece... ¿Y cómo cambian, Esteimar? Como tú dices, ¿cómo cambian? Porque incluso antes, hoy no se ve mucho, pero antes existían los matrimonios concertados, incluso cuando los niños habían recién nacido. Ni siquiera sabían si le iba a gustar o no. Existen los matrimonios concertados. Pero en la India todavía se ve. Sí, eso es verdad. Como que la prometida, sí. Exacto. Entonces, sí, suena chocante al ser un personaje tan libre, tan intrépido y tan natural, por así decirlo. Pero es una persona que ha nacido, ha crecido y ha andado por el mundo sin tanto los consejos y la educación e instrucción de unos padres y que se preocupan por sus hijos. Ustedes se preocupan por sus hijos. Sin embargo, Candy no ha tenido esa suerte de estar con sus padres desde pequeña. Ha tenido la educación que le dieron la hermana María y la señorita Pony, pero nunca una atención directa de un padre y una madre. Porque Albert solamente fue su tutor legal, pero nunca estuvo ahí encima de ella para poder aconsejarle esto sí, esto no. Aunque él, Roy, pues no fue al 100%. Entonces, sé que choca. ¿Sabe qué me puso a pensar usted? Dime. Que yo creo que por la condición de Candy, ella sintió, en lo que le está ocurriendo, sintió una oportunidad para saber qué se sentía, que la cohibieran en todos los sentidos. Para una sería opresión, pero para Candy es sentir el amor paterno, el amor de la madre. O sea, bueno, sí, está cuidada un poquito, pero es que alguien me está diciendo que me quiere y que quiere lo mejor para mí. Y bueno, por ejemplo, a veces que dejaban a Terry con Candy a solas. Y bueno, 10 minutitos ahí para que charlen. Y bueno, deje con su hermano ahí para que esté vigilándolos. O si no, Dorothy quédese mirándole ahí las manos a Candy, que no vaya a manosear a Terry, ni que se van a besar. No, señores. Así, o sea, pobrecitos. Ajá. Incluso, según fuentes, informaciones que he rebuscado y todo, anteriormente ellos podían estar tomando el té. Siempre había una persona que los acompañaba. Estaba lejos, podían conversar y todo, pero siempre estaba alguien para asegurar la virtud de la dama, para que luego el hombre no dijera, no me caso con ella porque no es pura o porque no es virgen, o algo por el estilo. Eso aseguraba la virtud de la dama. Y el hecho de poder tocarse las manos o darse besos en público, eso no estaba bien avenido. O sea, eso es algo que se reservaba para lo que es la habitación, por decirlo, ¿no? Y la otra parte es eso, de que era la oportunidad de que Candy pueda vivir realmente lo que sería estar dentro del seno de una familia, que finalmente, que sobre todo el FIC, quiere darle esa oportunidad porque ella se merece un padre y una madre. No son sus verdaderos padre y madre, pero son quienes la quieren como tal. Oiga, oiga, Cherry, póndame cuidado. Es que pongo el cuidado que yo estaba leyendo y todas las chicas se están escuchando muy atentas. Y a mí en lo personal, ahorita eso ya me acabo de convencer, estoy totalmente de acuerdo con la intención. Pero a mí sí en su momento me pareció, a mí me dio fastidio un poco, que una mujer como Candy tan liberal, o sea, liberal en el buen sentido de la palabra, como porque está cohibida si es que ella no es la hija de ellos, no es la hija oficial. Bueno, pero bueno, ahí está todo el trasfondo y ya hoy por hoy. Claro, pero si hemos prestado atención, como tú dices, y hemos leído y todo, hay unos párrafos, me han dicho que soy un poco perversa, retorcida o mala, yo qué sé, al momento de escribir, que hay que leer con cuidado las cosas, porque voy soltando ahí, ¿sabes? Tinto claves, puntitos importantes, que luego salen más adelante, que explican cosas. No sé si no. Porque ellos dicen, Helen dice, yo quiero a Candy como mi hija, no me importa que no lo sea, ¿sabes? Incluso cuando Albert le comenta a Nathan y le dice que ella le ha expresado que quiere seguir con los rellenar, que quiere volver con los rellenar a Nueva York. Entonces, él dice que no tiene ningún problema recibirlo en su casa y que la cuida como su hija. Y eso es lo que está haciendo. Y él le pone cada trampa a Terripa que no le está dando, perdona, que dice que nunca, no les da sus castigos, que se ven hoy en día, que si el chancletazo, que si el cinturón, sino que un castigo acorde al tiempo que está viviendo. mire que se me fue la paloma lo que iba a decir, pero... ¡Ay, lo siento! Sí, se me olvidó ya. Ah, pero... Pero él sí es esto. Ella le pone cada trampa a Terripa que no se vea con Candy, o sea, mejor dicho, ha pasado de todo. Vamos en el capítulo 15 y él todavía está, mejor dicho, en asco. Bueno, lo siento, sí, porque este, como decía, en la introducción de esta parte, de esta entrega, que es, estamos trayendo los cabos sueltos de los otros personajes, ya explicando por qué aparecen en un momento determinado, pero ya luego se centra, de aquí en adelante, se centra en Candy y Terri y virtudes que pasan ellos. Oiga, ya me acordé antes de que se me olvide, para que empecemos ahora sí. Bueno, yo siempre le he dicho Blanche, porque bueno, pues hablamos español, y de ahí veo que dice Blanche, pero ¿cómo le dice usted? Yo le digo Blanche. Blanche. Y ella le dice así, Blanche. ¿Cómo es Blanche? Blanche, sí. Blanche. Le digo Blanche. Bueno, yo había dicho Blanche toda la historia, pero bueno, Blanche o Blanche. No pasa nada. Por si de pronto sale el nombre de Blanche, pues yo voy a decir Blanche para que lo sepan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, se supone que empiezo yo, luego yo también, y luego sigue usted. Ahí va. Esas son simplemente cartas. El día pasa con tanta lentitud, hasta me parece que es eterno. Pero cuando te veo en el salón, el tiempo parece ser tan descortés, que se escurre como agua entre mis manos. Te extraño tanto. Simplemente, se hace esencial estar a tu lado. Nada importa. Todo carece de vida y esplendor hasta que te vuelvo a ver. Tú le aportas energía a mi mundo. Eres el sol que me da calor y vida. El motor que me mantiene. Eres muy importante en mi existir, Candy. Terrence Granchester. Me sorprende ver cuán elocuente eres describiendo tus sentimientos. Que me es difícil de creer que es verdad. ¿En verdad te gustó tanto? ¿Por qué? Blanche Reiner. ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que sí, señorita Pecas. Por cierto, ¿en dónde están tus pecas? Se supone que pensabas coleccionar más. Me engañaste. No me lo puedo creer. ¡Qué exagerado! Siguen en su mismo lugar, solo que no te has fijado muy bien. Pero eso no contesta mi pregunta o es que solo me quieres por mis pecas. Blanche Reiner. En parte, si quiero decir que es por una sola cosa, te mentiría. Me gustas en tu totalidad. Por tus pecas, tus ojos, tu sonrisa. Tu cuerpo, tu aroma, porque eres un lindo monito, trepa árboles. Y por curiosa, además, me encantaría llenar mi cama de pecas tuyas. Te resgranchaste. Venga ya. Todo lo que me dices es superficial. ¿De verdad te gusta mi cuerpo? Es que, oye, deja de decirme monito. Blanche Reiner. Tienes razón. Lo de monito te está quedando grande. Ya ni siquiera sabes trepar árboles. Y por cierto, sí, sí, me encanta tu forma de ser y tu cuerpo. Me gustas toda, mujer. ¿Cuántas veces más hace falta que te lo diga? Muchas. Siempre. Cada vez que puedas. Porque no me lo termino de creer. Parece como si fuese un sueño y tengo miedo de despertar. Blanche Reiner. Me gustan tus ojos porque observas todo con completa maravilla. Todo nuevo y admirable para ti. Me es tan fácil apreciar tu ingenuidad en ellos. Por eso los adoro. Ya sé que con estos me revelas tus pensamientos sin siquiera proponértelo. Admiro esa facilidad con la que sonríes. Siempre te muestras tan feliz aunque estés sufriendo. Por favor, a mí no me lo ocultes. Quiero ser yo quien sane tu dolor. Me fascina tu forma de ser porque has sido la única persona que ha logrado llamar mi atención sin siquiera proponérselo. Te volviste mi pensamiento constante desde que nuestro primer encuentro en el barco y cuando regresé al colegio te busqué. Por eso aproveché el día de misa para inspeccionar entre todos los estudiantes a la niña con pecas. Me lo pusiste fácil. Eras la única vestida de blanco y cuando tus hermosos ojos de esmeralda se posaron sobre mí pude ver claramente en subtítulo la cantidad de interrogantes que pasaban por tu mente. Te veías tan linda con esas pecas en tu cara. ¿De verdad? Eso explica por qué siempre aparecías por todos lados. Eras un acosador. Bueno, creo que a más de uno lo tenías intrigado con tu comportamiento. Blinx, reina. Bah, los demás no me importan. No me importaban. Ni me di cuenta. me di... Tú eras la única que realmente me impresionaba y lograba cautivarme, intrigarme. Mujer, me habías hechizado. Estoy más que seguro porque yo no era así. ¿Qué me hiciste? ¿Yo? ¿Pero qué dices? Yo no hice nada. Si eras tú quien no me dejaba sol ni sombra, siempre apareciendo por todos lados. De seguro hasta por debajo de las piedras. Blinx, reina. Ay, ay, ay. De seguro debajo de las piedras tendré que ser yo un cangrejo de alta mar. Feliz día de San Valentín. Lamento no haber podido pasar todo el tiempo del mundo contigo como me hubiese gustado, pero dime, ¿te gustaron las flores y el chocolate? Feliz día de San Valentín a ti también, mi querido, adorable e intenso Terry. Lo sé. Me hubiese encantado poder tener más tiempo abrazada a ti. Pero ya queda menos para que termine el castigo. Cinco días más y será libre. Respondiendo a tu pregunta, muchas gracias por el detalle, pero dime, ¿por qué me lo das? ¿Por qué me mandaste unos chocolates cuando estaba en Chicago? Blinx, reina. Bien. Cuando se termine el castigo, celebraremos. Te lo envié porque pensé que te gustaría recibir flores y chocolate. Se supone que a las mujeres les gusta ese tipo de cosas, ¿o no? Pero es que yo no soy como las demás mujeres, Terry. A mí no me gustan las cosas típicas. En ese sentido, soy diferente. Me gusta ser única, genuina y especial. Por favor, no me des cosas que has hecho antes con otras mujeres. Me hierve la sangre por los celos de solo imaginar que has hecho lo mismo con otras. Lo siento, pero no lo soporto. Blinx, reina. Perdóname, debía hacer caso a mi instinto. Claro que sé que no eres como las demás mujeres. Tú eres única y especial. No cualquiera vuelve a los muertos y no cualquiera revive como el Fénix como lo hiciste tú. Nadie vuelve de los muertos y sigue tan bella. Y por esa razón me encantas cada día más. Me vuelves loco. Si accedí a enviar esos regalos fue porque me lo aconsejó Karen que era lo mejor para conquistar una mujer. Pues yo nunca antes le he tenido que hacer. No sé cómo se debe conquistar una dama. Ella en un principio me dijo que de pronto te gustarían las gominolas, pero no me quise arriesgar la verdad. Si acaso con dos equiceles en la torpeza de mis miedos me olvidé que tú no eres como las demás. Prometo ser único de ahora en adelante. Tanto así que seré el primero en regalarte algo que nunca antes has visto. Debiste de ver la cara de mi madre al ver el cactus. No entendía de qué iba la cosa. Después del hermoso ramo de narcisos del día anterior le pareció chocante Don Pincho. ¿Tiene algún significado en especial o se lo pongo yo? Por cierto, no quiero volver a saber nada de esas flores. Blanche reina. Ya me imagino la cara de la señorita Helen. Me hubiese gustado estar presente. Esas son mis flores favoritas. Por eso me incliné en enviarlas en vez de rosas. Yo quería enviar doce rosas para que cada una significaran un mes llorándote. Pero bueno, sé que te gustan. ¿Don Pincho? ¿Nuestro cactus tiene nombre? Es muy poco ingenioso, ¿no te parece? Quizás debería darte un par de clases para que aprendas. O conseguir un cactus con forma de clean. Me dijiste que te gustan las cosas únicas, especiales y muy significativas. ¿Qué mejor que eso que un cactus? Es como yo, nadie lo puede tocar y no cualquiera tiene uno. ¿Pueden aguantar mucho tiempo sin agua? Bueno, antes era así y después de que te conocí me era un poco difícil, pero sobrevivía el día a día con tu dulce recuerdo. Pero ahora que he probado tus labios, me muero si paso un día sin besarlos. Son mi vicio. En conclusión, soy tu cactus, amor mío, espínate con mi dulzura. Mi cactus real, qué mono. Amor, no sabía que eran tus flores favoritas. Es que recuerdo haberlas visto en el cuarto del hospital donde estaba Susana cuando el estreno de Romeo y Julieta. Por eso, me indignó tanto que me regalaras lo mismo que a ella y me imaginé que también pasaba eso con los chocolates. Por eso, comprenderás mi disgusto recibir un ramo de narcisos al igual que ella y después de ella. No, lo siento, mis celos me superan. Las rosas no son mis favoritas, simplemente tienen un gran significado para mí. Son muy importantes y especiales. Por Anthony. Ahora me doy cuenta que a pesar de que había perdido la memoria, tenía el recuerdo de tus ojos muy presente, pues estuve por mucho tiempo buscando el tono exacto de tu color. Más solo vine a encontrarlo y reconocerlo la tarde del viernes que nos encontramos en París. Madre mía, lucías realmente bello, me robaste el aliento y desde entonces te metiste en mis sueños. Blinx, rellena. ¿Te robé el aliento? ¡Ja! Quizás con aroma. ¡Aguamep nules! ¿Paptus real? ¿Eso qué es? Pues déjame decirte que tú tampoco me dejaste indiferente, tal y como ibas. Me tenías idiotizado, bella, radiante, sensual, vestida de rojo. Eras la chica de rojo. Cuánto me hubiera encantado ver que el aire subía tu vestido. Me fascinó bailar contigo. Yo sentía que era como la bella y la bestia. Tú eras la bella, yo era la bestia. ¡Guau! El sentir de tu cuerpo cerca al mío poder acariciarte sutilmente tu piel. Sentir tu voz. Oye, ¿cuánto dura el efecto de tu hechizo? Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no te parece suficiente? No seas cruel conmigo. Ese estapodo. Estos días también le he estado escribiendo a mis amigas Charlotte Laubler y Arana Blois. ¿Las recuerdas? Con ellas te apodamos Don Pavo Real. Ya sabes, porque vas así, te he presumido como todo un pavo real. Pero como ahora dices que eres mi cactus, pavo real cactus, cactus pavo real, pavo cactus real, mires por donde lo mires, es un nombre muy largo, así que quedo en PAPTUS REAL. Y yo no he hecho ni un hechizo para que te enamores de mí. Eso lo hiciste tú solito. Finalmente, dos días más y se termina mi encierro. Blaine's Reina. ¿PAPTUS REAL? Si recuerdo muy bien a tus amigas, dale saludos de mi parte en tu próxima carta. Tranquila, que si no me has hecho un hechizo, está bien. Te creo, solo porque me gusta estar así, enamorado de ti. Me estás suplicando, tú me aplicas lo mismo solo porque te bauticé Tarzán Pecoso. ¡Auch! Eso es muy cruel. Está bien, acepto ser tú PAPTUS, pero que sepas que me gusta más CACTUS, porque yo soy tu CACTUS, amor mío, espínate con mi amor. Ay, Terry, eres de lo que no hay. Por favor, contrólate, que si no, me volverán a castigar. Además, recuerda que aunque el castigo se termine, debemos andar con cuidado. Eres un personaje público y los reporteros pueden andar tras de ti. No es que me incomode que me vean contigo cuando lleguemos a salir por las calles o en algún evento, pero no quiero que eso cause problemas serios a otras personas. Por favor, que te veo venir pervertido. Lynch Reinhardt. Lynch Reinhardt. Por cierto, cariño, quisiera poder contarte la verdad sobre tía Eleanor el día de la cena. ¿Qué te parece? Me gustaría que tus padres también sepan qué tipo de relación tengo con ella. Terry, no te tengo por un ángel. Es broma. Sé que cuando de cuidarme y protegerme se trata, lo das todo. Incluso, si eso incluye alejarte de mí. Por favor, eso no lo vuelvas a hacer. ¿Me lo prometes? Me alegra mucho que quieras decirle a mis padres la verdad y me parece que la cena es una oportunidad apropiada. Espero que ya sea mañana. Madre mía, cuánto te extraño. Te extraño horrores, Terry's Grandchester. ¿Qué me has hecho? Abrazos y besos, siempre tuya. Blanche, Candice, Reina, White, Andrew. Por fin se ha terminado el castigo. Los días parecían que nunca iban a pasar. Había sido muy difícil contener las ganas de salir corriendo tras Loan y Terry cada tarde que ellos salían, pero debía ser fuerte para no empeorar las cosas. El poco tiempo que compartían aprovechaban para abrazarse y besarse. Claro, está, una que otra manoseada cada que podían cuando Dorothy miraba para otro lado. También para intercambiar las cartas en las que se contaban lo que hacían en el transcurso del día mientras no estaban juntos y poder hacerse bromas. También Candy había escrito al hogar de Pony, a Albert, Archie, Annie y sus amigas en Francia. A pesar del encierro se sentía muy bien en compañía de los Reginald y ellos ahora son su familia. El martes a media mañana cuando entra en el despacho de su padre encuentra a Helen que está al lado de Loan escribiendo dile que nos gustaría que venga a visitarnos antes de proseguir con esta interesante historia. Le voy a preguntar a Blanche, a, ¿cómo es que se llama esta chica? A Cherry. Ja, ja. Sí. Dime. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Viene la parte emocionante. Pero es que ¿cómo se nos puso colores? Ah, no. Ah, me toca a mí solo de aquí en adelante. Esto es cuando se conocen, bueno, o sea, es el momento Pero no es pole porque entonces yo estoy grabando todavía, no es pole. Ah, pues, no sabrías, lo puedes cortar, pero es el momento en que ando el último día de castigo y luego se van a la cena con Terry y se presentan ante Eleanor Baker. Entonces, usted permítame que yo continúe, o sea, simplemente ignore la historia y yo sigo tal cual. ¿Te importa si corto? Me está entrando una llamada. Dele. Muchísimas gracias a este llamar, ha sido un placer acompañarte y hacer este detalle para toda tu audiencia, las chicas que siguen y que disfruten la historia. Un abrazo a todos. Se cuida, vale. Deu. Bueno, amigos y amigas, ¿cómo están? Ya votamos a Terry, quedamos ustedes y yo solos, ya, somos los que somos, quedamos ustedes y yo solitos, mis niñas, Dios mío. Dile que nos gustaría que venga a visitarnos. Sí, mamá, decía Lois, que todos lo extrañamos, pero más tú. Ey, mamá, decía Lois. Está bien, puedes utilizar otras palabras. Mamá, ¿por qué no escribes tú una carta mejor? Eh, ¿estás seguro? Yo puedo ser muy clara y directa. Eh, tienes razón, mejor no. Entonces la risa de Candy se dejó escuchar y les pregunta, ¿qué haces? Hija, aquí, ayudando a tu hermano, dice que le está escribiendo una carta a la señorita Lauler, pero no veo que avance mucho. Le estaba escribiendo, pero te has puesto a mandar saludos cada dos por tres. La pobre se va a confundir. La rubia se llevó una mano a la boca para disimular la risa. Jeje, está bien, mamá, déjale que él solo se inspire para declararse. ¿Tú también, Blanche? Jeje, se rían ambas mujeres. Su carita es de asombro. Yo también les he estado escribiendo a Charlotte y a Ariana. Me gustaría que estuvieran aquí, las extraño mucho. Pues diles que vengan, cariño, no pasa nada. Es más, nos encantaría poder tenerlas con nosotros una temporada de seguro que sus padres aceptarán muy gustosos. Entonces, ¿qué te parece, mamá, si vamos a mi cuarto? Yo les escribo a ellas para decirles que vengan y todas sus padres para que le den permiso. Tienes razón. Vamos. La rubia le guiña un ojo a su hermano y salen del lugar para dejarle terminar su misiva tranquilamente. Finalmente había llegado la hora de ir a la cena. El corazón late intensamente por lo que se avecina en la velada. Cuando entran en el recibidor, ya Terry está ahí, luce radiante con esa sonrisa, con esos gestos. Es más, que consiste que lo quiere cada día más. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, señor Granchester. Buenas noches, monito jubilado. Le dices suavemente a la que le entrega un lirio a Candy y le contesta. Me pregunto por qué. Acepta gustosa la flor y su abrazo para caminar por el salón donde ya la espera Eleanor. De momento el ambiente es ameno. Luego pasan al comedor cuando Margot indica que la cena está lista después de probar los platos. Helen es la primera en hablar. Está todo muy delicioso. Mis felicitaciones a la cocinera. Me alegro que le guste señora Reginar. Sin duda se los diré observando por unos minutos a la rubia que está sentado frente a él. Señor Reginar me gustaría poder decirle para ser sincero también contigo Eleanor. ¿Qué sucede Terry? decía Eleanor Baker. Verán la señorita Eleanor Baker no es una amiga simplemente todos dejaron de moverse como si estuvieran jugando al pipa al pilla pilla y hubiesen sido congelados acto seguido se aclara la garganta ante los ojos de sorpresa de su madre. Terry está seguro Eleanor lo mira curioso pero al ver los hermosos ojos verdes de su amada que lo observa con ternura y en señal de apoyo decide continuar. Sí señores Eleanor es mi madre. Clan clan fue el sonido que hicieron los cubiertos al chocar con los platos de porcelana como pueden entre el estupor de la noticia Helen y Nathan los vuelven a tomar. Soy hijo de Eleanor Baker por motivos personales y a su carrera todo este tiempo se ha mantenido en secreto nuestro parentesco. ¿Eso es cierto? Así es señora Reginald yo soy la madre de Terrence ¿y mi hija ya lo sabía? Digamos que lo descubrió cuando menos lo esperaba y luego yo le di una explicación señor Reginald yo conocí a Blanche antes sí en el colegio así es ¿en el colegio? perdona hijo que me he perdido el castaño suspiró para poder proseguir con las explicaciones pues verás la conocí en el colegio San Pablo bueno en realidad fue antes dice Candy cierto gracias verás madre la conocí después de que te vine a buscar en el Mauritanía luego en el San Pablo volvimos a coincidir y bueno eso empezamos a tratarnos ese verano en Escocia fuiste a verme a la villa de papá y tú también la conociste ella es Candy es el turno también fue de Leonor en dejar caer los cubiertos por la sorpresa sus ojos estaban a punto de salirse de su lugar ella ella es así es señora Baker yo soy Candy la mujer se lleva una mano a la frente sintiendo que pierde los colores pero como es posible se supone que estás muerta sí bueno eso creían todos pero resulta que cuando estuve enfermera en el frente colaboré junto con Edith a Edith Cabell rescatando heridos tras líneas enemigas nos sendieron a una embosca donde varias compañías fallecieron capturaron a otra persona creyendo que era yo y la señorita Cabell para mi suerte en mi huida yo caí al río y nosotros la encontramos mientras jugábamos en la orilla y la llevamos a casa decía Nadia unos soldados estaban buscándola y me hice pasar por mi hija y le hice pasar por mi hija y desde entonces hasta ahora Eleanor pasé sus ojos de Candy y de nuevo la rubia para volver a posarlos en la mujer que había creído que era su madre pues la verdad que nadie dudaría que es su hija pero lo que siempre me llamó la atención es que fuese muy parecida a Candy no pude evitar compararla desde el día que la conocí pero hijo tú me dijiste que no era Candy y como y que no se parecía en nada vamos a ver me estoy haciendo un lío ¿cómo es entonces que se presentó como Blanche Reginald? la rubia solo le sonrió debido a los nervios verás madre ella había perdido la memoria y todo ese tiempo no sabía quién era en realidad decidió quedarse con ellos y llamarse Blanche pero otras chicas con más caché le dicen Blanche Blanche te iba a contar la historia y bueno pues el capítulo ya va a terminar pero tengo una corazonada me preocupa el audio cómo va porque como no tengo las ondas de de audio no me puedo fijar si está bien si no me está dando fallas el micrófono voy a la siguiente parte es muy cortita lo voy a dejar hasta acá voy a verificar el audio ojalá que todo haya salido muy bien esperemos que todo el audio haya salido bien esta chica cherry chedard pues es bien loquilla y se fue pero bueno nos vemos en la siguiente parte vale ahí los espero no me vayan a dejar esperando Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente parte